Como seres humanos pensamos que la felicidad es tener un equipo de computadora nuevo, o tener un celular nuevo, o tener una relación de pareja nueva, o estar enamorado, eso es felicidad, o tengo un trabajo nuevo, o tengo un auto nuevo, o tengo dinero, realmente eso no es felicidad. La felicidad es algo que nosotros vamos construyendo interiormente, en nuestro interior. La felicidad exterior es algo temporero, si se le dañó el auto, o se le chocaron el auto, o le guayaron el auto, ya perdió la felicidad. Si la pareja se enojó, o hubo una discrepancia de pensamiento, ya perdió la felicidad. Si me quedé sin dinero, ya perdió la felicidad. Si llegué al trabajo y empezaron a darme instrucciones, pero hay cosas que yo no esperaba, ya perdí la felicidad. Por eso es una felicidad parcial. La felicidad real es la que construimos día a día para crear nuestro interior alegre, una felicidad que construimos interior, no exterior. La verdadera felicidad es cuando vivimos una vida espiritual con paz, una vida espiritual con agradecimiento, una vida espiritual con bondad, una vida espiritual llena de gozo, llena de virtudes. Entonces, eso realmente es una vida de felicidad. Porque todo lo que está interior no se escapa hacia afuera, pero lo que está afuera, toda la felicidad que es exterior, tiene para dónde correr. Y como no la puedes retener, se va a ir de tu mami y de tu lado. Pero la que está adentro, esa siempre va a permanecer dentro de ti hasta el último día de tu vida y hasta después de tu vida. Que tengan excelente noche. Shalom alegem. Nos vemos mañana en el próximo video. Like a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!